¿Qué es el suministro del servicio eléctrico? De hecho, nuestra ley lo dice, que se va a procurar proveer con la mayor calidad posible este servicio. Pero que ahí hay un criterio que se llama corresponsabilidad. Efectivamente, el uso que nosotros le hagamos al servicio eléctrico en todos los ámbitos, no solamente residencial, el comercial y el industrial, o sea, absolutamente todos estamos hermanados en lo que es la manera como estamos usando esa energía. Y de ahí viene el criterio de lo que es la corresponsabilidad. No solamente la corporación como tal es quien tiene que accionar sobre lo que es la calidad del servicio. Lo que es la situación con respecto a la demanda depende mucho. Estos picos de demanda cuando son en las tardes están básicamente afianzados en lo que es el sector industrial y comercial y cuando es en las noches en el sector comercial y residencial. Y generalmente la hora pico a nivel nacional es en las noches. Por supuesto se ve afectado. Ahora, ¿por qué? Porque efectivamente nosotros no estamos haciendo un uso racional de la energía. Todas las noches empezamos a aflorar una cantidad de malos hábitos. Malos hábitos del uso de la energía y que se acentúan en las noches. Donde afecta primariamente al sector tanto comercial como al sector residencial. Que es en ese momento quien mayoritariamente está haciendo el uso de la energía. Entonces de allí viene el por qué promover de manera constante las campañas que inclusive el mismo ministro ha sacado con el de Soy Consciente, Consumo Eficiente. Son campañas que van direccionadas a ese apoyo. De hecho el sector comercial ha sido uno de los que se ha sumado mucho a esta campaña. Tú vas a los centros comerciales y tú puedes ver pendones o puedes ver propagandas que hacen, están alusivos a lo que es esta campaña. Se han sumado a ella. ¿Por qué? Porque ellos inciden de una manera directa en lo que es esas horas pico que se dan sobre todo en las noches. Realmente en el momento en que nuestra comunidad llegue a concienciar lo que es realmente el uso de la energía, en ese momento nosotros de manera corresponsable vamos a aportar a lo que es la calidad del servicio. Inclusive con lo que te decía hace un momento, lo que está pasando con el tema del fenómeno del niño, lo que son los cambios climáticos, ¿qué genera ello? Una mayor fallas. Porque eso nos puede generar fallas y sobre todo a nivel de transmisión. ¿Por qué? Por la cantidad de incendios que se pueden dar. Porque la sequía ya está afectando. Tal vez aquí en Carabobo no lo hemos sentido totalmente, pero aquí tenemos estados en el país que ya tienen unas condiciones bastante fuertes, que está afectando inclusive el sector de agricultura.